Lo que hay que hacer es disfrutar y los niños tienen que tener una vida sana al aire libre, pero siempre esa vida sana incluye una exposición solar responsable. Un niño por debajo de los seis meses, un bebé, no debe estar expuesto nunca directamente al sol. Esos niños tienen que estar protegidos, por un lado, con barreras mecánicas, como son sus carritos, sus sombrillas, su ropa, sus gorritos y todo lo que se nos ocurra. Luego es verdad que cuando son muy chiquititos, a lo mejor con un mes están tan tapaditos, pero en cuanto a que esos niños, y sobre todo cuando viene el buen tiempo, ya empiezan a estar más expuestos a la radiación solar, en esos paseos, esos niños hay que fotoprotegerlos. Por eso tenemos productos dermocosméticos fotoprotectores específicos para la piel del bebé, que son muy seguros. Generalmente siempre recurrimos a fotoprotectores de pantallas físicas o minerales, que digamos que minimizan esos problemas de alergias o cualquier reacción de sensibilidad en esos niños. Y ya hay que empezarlos a fotoproteger. Luego ya, pues igual, siempre los vamos a, cuando van siendo más mayorcitos, un bebé, lo que hablábamos antes, por debajo de los dos años, es que su sistema de termorregulación todavía no funciona bien, porque esas glándulas sudoríperas no funcionan bien. De ahí que es importantísimo que un bebé no puede estar expuesto a temperaturas extremas, ni por supuesto cuando en frío, ni cuando hace mucho calor, porque tienen una, o sea, tienen un riesgo de la deshidratación tremendo. Igual que tienen un riesgo a una quemadura solar tremendo, por supuesto. Entonces, ahí sí que tenemos que jugar con la foto de habitación. Esos niños no pueden estar expuestos cuando son tan chiquititos. Cuando ya, por lo que hablábamos de paseos, de una forma indirecta, la piel va a recibir esos primeros rayos, tenemos que protegerlos con esas barreras físicas de su ropita, sus gorritos. Y, por supuesto, con el fotoprotector más adecuado, que sea para esa piel del bebé. Por eso hablábamos de esos fotoprotectores donde buscamos esas pantallas físicas, esos filtros físicos minerales que no se absorben, quedan más en superficie y entonces, por eso también son más seguros.